Intervención de la única candidata a la presidencia de la Real Federación de Gol de Madrid, doña Begoña Zamora Novoca. Begoña, ¿no es bien? Buenas tardes, don González Caubriana, don Ignacio Guerras, miembros de la Junta Electoral, señor Presidente, miembros asambleístas de la Real Federación de Gol de Madrid y demás presentes. En primer lugar, quiero agradecer su participación a todos los asambleístas que durante estos próximos cuatro años van a conformar la Asamblea, máximo órgano colegiado de gobierno y representación de la Real Federación de Gol de Madrid y conformado por representantes de todos los estamentos del Gol madrileño. Es un honor para mí estar hoy aquí presentando ante ustedes mi candidatura a la presidencia de la Real Federación de Gol de Madrid durante la cual, les aseguro, voy a trabajar los próximos cuatro años con absoluta transparencia y honestidad asumiendo con este cargo la responsabilidad de presidir una federación deportiva que representa más de un tercio de los federados españoles y es el segundo deporte con mayor número de licencias federativas de la CAMP, con casi 95.000 afiliados. Pero ya sabemos, segundo deporte porque el fútbol es imparible. Como bien saben los que me conocen, el gol ha sido y es una parte fundamental de mi vida y presidir esta federación representa el máximo escalafón de compromiso y dedicación al cual accedo con ilusión y entrega y con la determinación de continuar con el proyecto que inicie ya hace algunos años. En la próxima legislatura presidiré la federación en absoluta coordinación con la Real Federación Española de Gol, Gracias, doctora, por acompañarnos, centrándonos en aspectos clave como la formación y la promoción de los deportistas amater y profesionales madrileños, incluyendo el aprovechamiento de recursos y sinergias, así como la implementación de políticas deportivas que beneficien tanto al gol madrileño como al gol español. El programa que les presento a continuación se basa en tres ejes estratégicos. El primero, la promoción del deporte y sus valores. El segundo, conformar la federación como una unidad de servicio para todos los federados, clubs, deportistas, profesionales y cualquier otro miembro que conforme los estamentos de la federación, así como para las asociaciones cuyo objetivo común sea el enriquecimiento en el más amplio sentido de la palabra del gol madrileño. Y el tercero, ayudar en la consolidación del rendimiento deportivo. En primer lugar, con respecto a la promoción del deporte, vamos a hablar de incrementar los torneos de nueve hoyos y los de e-bol, haciendo atractivo a los jugadores y a los nuevos iniciados la posibilidad reiterada de la práctica, reduciendo el tiempo empleado, uno de los mayores enemigos de este deporte. Y preparándonos para las necesidades y tendencias del futuro de los aficionados de nuestra comunidad. Vamos a crear un programa de salidas tuteladas, para que los nuevos jugadores pierdan el miedo, optimizando los procesos de iniciación y salida hasta el campo, que les ayude a comprender mejor cómo desenvolverse en el mismo, lo cual ayudará también a una mejor y más rápida adaptación. Además, servirá para agilizar, esperemos, los ritmos del gol. Dentro del plan de promoción, continuaremos y potenciaremos iniciativas que se estaban llevando hasta ahora, como el golfe en los colegios. Respecto a la difusión de los valores del gol, consideramos que este deporte tiene unas cualidades excepcionales que debemos fomentar. El golfe es saludable, el golfe es inclusivo y debe ser accesible a cualquiera que desee practicarlo. Para lo cual, continuaremos con campañas de comunicación, tanto en canales tradicionales como digitales y redes sociales, buscando acercarnos al mayor número posible de potenciales aficionados y poniendo en valor los principios de los que estamos tan orgullosos, intentando reducir los prejuicios que algunos mantienen todavía con nuestro querido deporte. El golfe es sostenible y vamos a promover aspectos de reutilización de agua e impacto medioambiental positivo. Queremos además facilitarles la inclusión de los campos de golfe de Madrid, y así lo deseen, en proyectos de certificación de huya de carbono, de sostenibilidad y de optimización de recursos naturales. Para todo ello, se va a crear un comité de promoción que dependerá dentro de la estructura de la Federación de la Vicepresidencia Económica. En segundo lugar, conformar a la Federación como una unidad dinámica y de servicio para todos los federados club deportistas profesionales y cualquier asociación o colectivo vinculado al gol madrileño. Se ha realizado muy recientemente una mara compuesta entre todos los federados para implementar la base de datos que teníamos y adquirir mayor conocimiento de los mismos. De tal manera que lo que queremos es identificar los servicios que sean de más interés para ellos, para crear una oferta que permita a los federados acceder a más recursos y servicios, dándole un valor adicional a la licencia federativa. Asimismo, vamos a crear un comité de formación cuyo objetivo principal es la educación, capacitación y desarrollo de técnicos, profesionales, árbitros, deportistas y cualquier actor clave dentro de la Federación. Este comité pretende tener un papel crucial para asegurar que todos los miembros de la Federación estén bien formados y preparados para cumplir con los estándares y expectativas que demanda nuestro deporte. Dicho comité también dependerá en la estructura federativa de la vicepresidencia económica. En tercer lugar, como eje de trabajo, hablaremos de consolidar el rendimiento deportivo, incluyendo a la Real Federación del Gol de Madrid, en la participación de eventos y competiciones de máximo nivel dentro de nuestro deporte, independientemente de su categoría. Entre otros objetivos, aumentar la coordinación de la Real Federación del Gol de Madrid con club madrileños o bien con las escuelas para identificar a sus jugadores de máximo nivel, seguir trabajando con este tema, vinculándolo a la LUME con una planificación y seguimiento de resultados del mismo, organizar competiciones amateur y profesionales de alto nivel y poner en valor el talento de jugadores amateur y profesionales como referente para los federados y para la sociedad. Para ello, creamos una nueva estructura de soporte deportivo para deportistas con potencial o en el circuito profesional de la Real Federación del Gol de Madrid, que dependerá de una de las dos vicepresidencias deportivas creadas para tal efecto. Continuaremos con el desarrollo de la actividad deportiva que viene haciendo la Federación hasta ahora, desde hace ya años atrás, incrementando los torneos y las competiciones tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Dependerá de la otra vicepresidencia deportiva identificada para ello. Quiero presentar a los tres vicepresidentes que me van a acompañar durante esta legislatura. Todos ellos son excelentes profesionales en su ámbito laboral y por ello quiero agradecerles personalmente su contribución desinteresada para llevar a cabo este proyecto. Doña Dolores Serra, licenciada en Ciencias Económicas, formó parte de la Junta anterior y está designada como vicepresidenta económica. Don Miguel Irizarry, presidente del Comité de Profesionales durante la anterior legislatura, designado vicepresidente deportivo encargándose del alto rendimiento. Don Iván Gómez, arquitecto, árbitro de la Real Federación de Gol de Madrid y de la Real Federación Española de Gol, miembro del Comité Técnico de Reglas de la Real Federación de Gol de Madrid, designado vicepresidente deportivo encargándose de los comités deportivos. Respecto a la gestión económica, mi objetivo, como ha sido constatable en los últimos cuatro años, se mantiene en una optimización de recursos financieros y humanos, realizando un análisis de costes exhaustivo con la finalidad de suprimir gastos que no se adecúen a las necesidades federativas y al desarrollo del buen gobierno, que está fundamentado en la transparencia y la eficiencia. Antes de terminar, quiero hacer referencia al gol femenino, al cual daré un especial enfoque centrado en la inclusión y la diversidad, creando entornos seguros y asegurando un deporte fundamentalmente equitativo, donde todas las mujeres puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial en igualdad de derechos y oportunidades. Por último, tengo que hacer una mención especial de agradecimiento a don Ignacio Vergas, por dos motivos. El primero, por sus 21 años de dedicación y servicio a esta federación, posicionándola en el máximo nivel, tanto deportivo como institucional. Y en segundo lugar, es un agradecimiento personal por la inestimable ayuda que me has brindado durante estos últimos años, facilitándome el acceso a la presidencia, dejándome una generación perfectamente saneada, sin ninguna contingencia, y promoviendo una transición amable en el cambio de legislatura. Muchas gracias a todos los presentes por su confianza y apoyo, y en especial a mi familia y mis seres queridos, sin cuya comprensión y generosidad tampoco habría sido capaz de llegar hasta aquí. Espero que entre todos sigamos haciendo crecer y prosperar este deporte que tanto amamos. Por favor, no dudéis en plantearme cualquier idea o iniciativa que pueda ayudar a hacer crecer al vuelo. Las cuerdas de la federación van a seguir siempre abiertas. Gracias. Gracias.